Muchísimas gracias Belén por la presentación, gracias a Cady por la invitación tan honrosa que me hacen y muchas gracias a ustedes por estar aquí sentados a esta hora después de almuerzo sobre todo. El tema que me han pedido que revise es el enfoque del gastroenterólogo en obesidad, como ustedes saben es un tema muy amplio, no tengo tiempo para hablar de todas las cosas que uno quisiera hablar, pero simplemente no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, simplemente voy a hablar de cuatro cosas, algo de la epidemiología que ya vimos, la fisiopatogenia pero en especial en lo que se refiere en el desarrollo de medicamentos para el manejo de la obesidad, cuáles son las complicaciones gastrointestinales muy rápidamente y lo más importante es que podemos hacer los gastroenterólogos, sobre todo los gastroenterólogos clínicos, fuera de poner valores intragástricos para manejar a estos pacientes. En realidad lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos es tomarme la libertad de decirles qué tengo yo en mi mente, cuál es el papel que tenemos los gastroenterólogos clínicos en el manejo de estos pacientes. Ustedes ya saben que la principal herramienta que tenemos para clasificar la obesidad es el índice de masa corporal, que como bien lo mencionó el doctor Elcerac, no es una herramienta perfecta, lejos de ser la ideal. En cuanto a la prevalencia, la OMS para el año antepasado calculaba que había más o menos 2.3 billones de personas en el mundo con sobrepeso, más de 700 millones de adultos obesos y que para el año 2025 uno de cada cinco adultos será obeso, esto son unas cifras escalofriantes. En cuanto a los niños, datos un poquito más viejos, el 11% de los niños en el año 2008 eran súper obesos, o sea con índice de masa corporal por encima de 40 y algo más del 30% de estos niños estaban en sobrepeso. ¿Qué sabemos en Colombia? Tenemos datos que esperamos sean fiables pero no estamos muy seguros. Sabemos que, como en todas partes del mundo ya ha sido mencionado, la obesidad está aumentando. En la encuesta nacional de indicadores de nutrición se estudió la progresión de la obesidad en hombres y mujeres entre el año 2005 y 2010 y ustedes ven aquí abajo, perdón, ustedes ven cómo progresó casi 5 puntos la obesidad abdominal en los hombres y casi 11 puntos en las mujeres. Luego la progresión de obesidad en las mujeres parece ser muy rápida en Colombia más que en los hombres. En estos estudios colombianos se han determinado cuáles son los factores predisponentes, intuitivamente ya sabemos cuáles son. Excesivo consumo de carbohidratos en casi la mitad de las personas en el país. Porcentaje de actividad física recomendada en los jóvenes únicamente el 25% al 37% lo cumplen, o sea nuestros jóvenes son sedentarios y estos son datos de hace 10 años. Y en esa época el tiempo en que los niños estaban sentados frente al televisor era en promedio 2 a 3 horas diarias en casi el 40% de los pacientes y más de 4 horas diarias en una cuarta parte de los niños. Eso cuando no había mucho tablet ni mucho teléfono inteligente. Imagínense lo que serán estas cifras hoy en día. Desde el punto de vista de fisiopatogenia es muy sencillo. La obesidad es una ecuación entre las calorías que consumimos y las calorías que quemamos, bien sea en las funciones corporales normales o en la actividad física. ¿Pero qué hay entre esas dos cosas? Hay esto, una maraña metabólica muy difícil de comprender. Básicamente hay tres mecanismos que son determinantes en la obesidad. Uno, el medio ambiente. ¿A qué estamos expuestos? A pedazos de tocino de este tamaño en los restaurantes, a la disponibilidad fácil de comidas de alto valor calórico entre comidas, a la pérdida de la costumbre de cocinar en casa y más bien estar comiendo en la calle varias veces al día. Los factores genéticos son importantes, no me voy a referir a ellos en este momento. Y a un disbalance, a una desregulación de la energía que básicamente está dada por el sedentarismo. ¿Cómo participa el tubo digestivo en todo esto? Básicamente con la liberación de diferentes sustancias entre las cuales ustedes ya han visto, las más importantes son probablemente la grelina en el estómago y en el tubodeno, la leptina, pero también algunas moléculas que actúan como freno en presencia de la comida en el tubo digestivo. ¿Y el cerebro cómo participa en esto? Hay dos partes del cerebro muy importantes en la génesis de la obesidad. Una parte importantísima es el sistema córtico límbico, el sistema sensorial, que básicamente regula los procesos hedónicos, o sea comer por placer. Cuando esta parte del cerebro sufre alguna alteración, eso puede llevar a lo que se llama la sobrealimentación hedónica, que es un factor importante en la mayoría de los obesos. Esa sobrealimentación hedónica a su vez altera los procesos metabólicos y el estado nutricional del paciente, que son regidos básicamente por el hipotálamo y eso a su vez, con la ingesta de calorías, forma un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Esto se ve un poquito complicado y no lo muestro para confundir, sino simplemente para mostrarles cuáles son los sitios, Diana, donde los fármacos para manejar a los pacientes obesos pueden estar. Básicamente la estimulación, la liberación de insulina y de leptina llega a un sitio específico en el núcleo arcuato del hipotálamo, que se llaman las neuronas POMC. Esas neuronas disminuyen el apetito, mientras que la liberación de la grelina por el estómago estimula otro grupo de neuronas diferentes también en el núcleo arcuato, que son, básicamente liberan dos tipos de péptidos, que son el péptido aguti y el neuropéptido Y, que son las que estimulan el apetito. Esto con integración con el sistema vago aumenta o disminuye la saciedad. Básicamente entonces los controles pueden ser de largo plazo o de corto plazo. El único estimulante periférico para aumentar la ingesta se llama la grelina. La grelina actúa directamente en el hipotálamo aumentando el apetito. En cambio, para disminuir el apetito tenemos factores de largo plazo y de corto plazo. Y estos factores de corto plazo son muy interesantes, porque son como el freno que el intestino le pone a la ingesta. Notoriamente, ustedes saben que la colecistoquilina, en presencia de proteínas y de grasas en la primera parte del intestino delgado, frena el tránsito intestinal para evitar que la gente coma más. Lo mismo el GLP-1. Y hay un péptido muy interesante que está secretado por unas células que se llaman las células L, que es el péptido YY, que ya vean ustedes oído mencionar. Este péptido es lo que se llama el freno ileal. Cuando se libera este péptido el tránsito intestinal y el tránsito colónico se frena. El papel de la microbiota ya ha sido analizado, no me voy a demorar más en eso. Los efectos finales pueden ser aumento de la gluconeogénesis por liberación de ácidos grasos de cadena corta a partir de firmicutes y bacteroidetes, un estado de inflamación del tejido adiposo cuando se activan los macrófagos y finalmente la producción de enfermedades hepáticas a partir de la microbiota intestinal. El futuro del manejo de la obesidad puede estar perfectamente en la manipulación de la microbiota. Obviamente estamos en las fases de infancia de estas investigaciones, pero es una cosa que vale la pena tener en mente. Hay otros factores fisiopatogénicos importantes en el paciente obeso. Se ha descrito recientemente, por ejemplo, que el paciente obeso tiene una capacidad gástrica aumentada. A medida que aumenta la clase, el tipo de obesidad, la capacidad gástrica aumenta, luego aumenta la posibilidad de ingerir calorías y el vaciamiento gástrico también aumenta. O sea, estos pacientes tienen estómagos grandes que además se desocupan rápido. ¿Eso qué significa? Mayor aporte de calorías. Eso se ha estudiado en diferentes mecanismos, es muy interesante. ¿Qué es lo importante para nosotros? Entender que a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta la aparición de complicaciones. Diabetes tipo 2, la más notoria de ellas, pero también colelitiasis, hipertensión y enfermedad coronaria, tanto en hombres como en mujeres. ¿Esto a qué lleva? A un aumento muy claro de la mortalidad. Entonces, estos pacientes tienen mortalidad por diferentes causas que está íntimamente relacionada con el índice de masa corporal. Estas son todas, ustedes han oído mencionar esto muchas veces, las enfermedades que se asocian o que son producidas o favorecidas o aumentadas por la obesidad. La más notoria de ellas, indudablemente, es la diabetes, pero hay muchísimas otras. Pero hay unas comorbilidades que se nos olvida que existen en estos pacientes. Miren los pacientes con artritis, pero miren la depresión, hasta el 90% de nuestros pacientes obesos pueden estar deprimidos por ser obesos y nosotros nunca en verdad le ponemos atención a eso. Estos pacientes pueden tener incontinencia fecal. ¿Cuántos de nosotros le han preguntado a su paciente obeso si tiene incontinencia fecal o no? Ese paciente no nos va a ofrecer espontáneamente que tiene incontinencia. No nos lo ofrece el paciente no obeso, el paciente obeso menos va a ofrecer esta información y finalmente las alteraciones menstruales. También son muy importantes en estos pacientes. Ya lo mencionó el doctor Elcerac, no me voy a demorar mucho en esto. La obesidad se asocia a multitud de enfermedades digestivas en todo el tracto digestivo y los órganos aledaños. Si ustedes miran la lista de OR para diferentes enfermedades, pues hay unas que son importantes o más importantes y otras que no tanto. Si los epidemiólogos nos han dicho no le pare bolas a un OR menor de 2, porque probablemente eso no es una asociación fuerte, entonces nosotros vemos que definitivamente lo que sí está asociado fuertemente a la epidemia de obesidad, es el esófago de Barrett como ya lo mencionó el doctor Elcerac, pero también hay otras cosas como la diarrea, porque tiene más diarrea a los pacientes obesos, no se sabe a ciencia cierta, pero el estado inflamatorio crónico, la absorción de sales biliares y las alteraciones de la motilidad probablemente estén relacionadas con una mayor prevalencia de diarrea en estos pacientes. El hígado graso y las cirrosis ampliamente estudiados, no voy a mencionar eso hoy y la litiasis biliar y la pancreatitis aguda son otras alteraciones frecuentes. ¿Qué podemos hacer los clínicos con todo esto? En el año 2012 la Universidad del Rosario publicó un libro, lo invito a que lo revisen, está disponible todavía, en el que se toman en 24 capítulos expertos nacionales en diferentes áreas, cirugía, psicología, psicología infantil, nutrición, ejercicio, de todas las disciplinas, en un libro pequeño que muestra la experiencia colombiana y las recomendaciones de los expertos colombianos en este tema. ¿Cuáles son las otras herramientas? Pues el índice de masa corporal, ¿cómo calculo yo el índice de masa corporal? Lo tengo en el teléfono celular, hay miles de aplicaciones, esta es la que uso yo, es muy fácil, simplemente mete uno los datos y él le dice cuál es el índice de masa corporal y además hay una cantidad de cosas relacionadas que sirven para evaluar el paciente. Ya el doctor Elceraga había mencionado que el índice de masa corporal no es una herramienta perfecta, fíjense este individuo, es un individuo que tiene unos 78 de estatura, pesa 120 kilos y estará en un índice de masa de 37.8, pero si les muestro una foto mía, ahora que hago ejercicio, igualito al doctor Elceraga, el mismo índice de masa corporal pero cero adiposidad. Entonces el índice de masa corporal utilizado en el consultorio no es un índice de adiposidad, es un índice de corpulencia y aunque esto no es frecuente, nos puede pasar que veamos pacientes con índice de masa corporal elevado que en realidad no tienen exceso de adiposidad y ahí uno lo que tiene que hacer es hacer una valoración nutricional concienzuda. ¿Cuál es la otra herramienta? Esto ya no lo hace nadie yo creo en el consultorio y los clínicos debemos hacerlo, medir la circunferencia abdominal. El problema de la circunferencia abdominal es que no nos dice si la adiposidad es visceral o es cutánea y que además hay diferentes puntos de quiebre, por ejemplo una recomendación es que las mujeres deben tener menos de 88 centímetros de diámetro abdominal y los hombres 102, pero si ustedes se fijan en la Acuesta Nacional de Indicadores Nutricionales en Colombia se utilizaron unos parámetros menores, más o menos 90 para hombres y menos de 80 para mujeres. Entonces dependiendo de la raza puede que esto cambie y es por eso que el Task Force de Obesidad dice que no encuentra ninguna evidencia de peso para decir que esto, que esta circunferencia abdominal separa fielmente los pacientes obesos de los no obesos, pero que no importa, que de todos modos podemos seguirla utilizando porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces me parece que esto es una medida bastante sencilla que se puede utilizar. Las recomendaciones son amplias, todas las agencias recomiendan que uno esté pesando los pacientes y tomándoles la circunferencia abdominal y ¿qué podemos hacer nosotros? Hay seis campos en los que podemos interactuar, los voy a revisar rápidamente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque perdiendo solamente el 5 al 10 por ciento de peso se mejoran todos estos parámetros, la hipertensión arterial sistémica, los lípidos sanguíneos, esto está controvertido como ustedes ya oyeron, el cáncer de colon, la mortalidad por todas las causas y si uno logra que su paciente pierda entre el 15 al 20 por ciento los beneficios en diabetes y enfermedad obstructiva de sueño son muy evidentes. ¿Qué es una dieta? Hay varias dietas que podemos utilizar, yo no les estoy pidiendo que ustedes deformulen la dieta al paciente a menos que sean aficionados a eso, esto normalmente lo tiene que hacer una nutricionista, ¿cuál? La que uno tenga en su equipo de trabajo, esto tiene que ser multidisciplinario, una dieta hipocalórica más o menos es entre 800 y 1500 calorías al día, muy hipocalórica es menos de esto, una dieta hipograsa es en la que menos del 30 por ciento de las calorías provienen de la grasa y una dieta baja de carbohidratos es menos de 60 gramos al día. ¿Para qué esto? Para poder hablar con la nutricionista, ¿cuál de todas las dietas hay que sea mejor que otras? Si ustedes meten dieta para bajar de peso en Google le salen 51 millones de referencias y libros para bajar de peso le salen 35 mil. Entonces esto es bastante complicado de resumir, pero en general el mensaje es una dieta baja en grasa y una dieta baja en carbohidratos tienen el mismo efecto, tanto a los 6 meses como a los 12 meses como a los 2 años. El efecto final es el mismo si se hace bien, si se conduce bien. Una voz de advertencia, ustedes han oído todas estas dietas industriales que se comercializan en un estudio hecho por la BBC, esto era un reality de televisión, llegaron a la conclusión de que todas ofrecían más o menos la misma pérdida de peso comparadas con el grupo control, pero hay que tener cuidado, esto era comercial, esto parece que fue un acuerdo entre todas estas marcas para decir, mire ninguna es mejor que la otra, todos queremos vender, entonces digamos que todas pierden más o menos lo mismo. Todos estos pacientes eran solamente 300, hay que tener cuidado con algunos de los estudios. En resumen, si ustedes miran este estudio grande, por ejemplo de 3.000 pacientes, un metanálisis, se pierde más o menos 11 kilos, que era lo que más servía que el paciente hiciera dieta y estuviera en un grupo de terapia, algo así como el alcohólicos anónimos de los obesos. Hay que crear un grupo de soporte que siga al paciente y que haga reuniones para motivarlos. Lo más importante de todo, lo que más funciona es una dieta baja en calorías más terapia conductual. Si miramos en este estudio del Lookahead, que es muy famoso, las cosas que nosotros hacemos a largo plazo, a 48 meses, se me va a acabar el tiempo, esto es lo que nosotros hacemos todos los días, solamente consejos, decirle al paciente, mire, haga ejercicio, no coma tanta grasa y no coma dulce. Mire lo que pasa en los 48 meses, absolutamente nada. Las dietas muy bajas en calorías hacen perder al paciente bastante peso, que después se recupera parcialmente. Lo mismo que la combinación de dieta y ejercicio, y estas cosas las combinaron o las compararon con el Orlistat, que tiene un resultado bastante positivo. Aquí estaba en esta diapositiva la sidotramina también, pero como ustedes saben, la retiraron. No me voy a demorar en esto porque no tengo tiempo, pero la intervención de alto nivel incluye varios consejos que emitió el Obesity Guidelines del Task Force, que tienen una parte inicial para perder peso, y otra para mantener, curiosamente para mantener el peso hay que hacer más ejercicio que para perderlo.